Sí, hemos visto al ministro, hemos visto al director de la Policía Nacional poner mucho énfasis, poner cara de malo, en el sentido de que no van a echar para atrás. Ahora, está bien con aquellos policías que se comprueben exactamente de que están involucrados en la violencia doméstica, bueno, que se procedan consecuencias. Pero, ¿qué pasa con aquellos que después resultan que no tienen nada que ver y ya se les aplicó una sanción? En este caso los mandan a trabajar a los INR, de cada departamento, porque automáticamente se les saca el arma, ¿no?, como ustedes saben. Y bueno, para nosotros el cuello de botella más importante que tiene todo este tema es la pericia psiquiátrica. Hay una demora importante en el hospital policial, sobre todo, que es donde tiene que hacerse la evaluación psicológica. Y bueno, a veces pasa un año y no se ha hecho la pericia psiquiátrica aún. Digo, si eso pudiera mejorar, incluso habría posibilidad de que los policías de repente recuperaran más pronto el arma y se pudiera seguir haciendo el seguimiento a pesar de que se le haya devuelto el arma. Quizás esta resolución del Poder Ejecutivo o del Ministerio del Interior tiene que ver con aquel policía que había sido denunciado por violencia doméstica, no se le retiró el arma y finalmente terminó asesinando a su esposa. Sí, sí, sabemos todo el contexto. Por eso es un tema muy delicado. Pero también está la presunción de inocencia. Porque del 100%, ¿cuántos son culpables? Porque, a ver, vamos, el porcentaje es alto, pero no como dicen a tal extremo, ¿no? ¿Ustedes piden seguimiento caso a caso? No, no, el seguimiento psiquiátrico, es decir, del momento que se le quita el arma, porque a veces no la quita la parte psiquiátrica del hospital, muchas veces el arma la retira un médico común o muchas veces la retira un superior como forma preventiva. Por eso nosotros decimos que se está demorando demasiado, es la parte del hospital policial que es la que tiene que hacer el seguimiento psicológico de ese policía. Eso es lo que estamos diciendo. ¿Cuál sería la solución? Y la solución es que eso sea más rápido. No tienen por qué estar esperando cuatro meses, un año. Hay casos de un año esperando. En ese año no le han hecho una evaluación, nada. Entonces, esa es la preocupación nuestra. Nosotros no estamos tratando de defender lo indefendible. Que quede bien clarito. Nosotros lo que buscamos es que no haya perjudicado, porque con este sistema va a haber muchos perjudicados y vamos a ver cómo termina la película. Acá en Florida, Luis, ¿hay casos de policía que ya han sido denunciados por violencia doméstica? Sí, debe haber, como en todos lados. No me he preocupado a nivel departamental, pero a nivel nacional es alto, sí. Un índice alto de denuncias. Un índice alto, sí. Sobre todo de policía desarmada. Porque no solo violencia doméstica va en este tema de desarmar a los policías. Muchas veces lo denuncian vecinos por violencia, por lo que sea, y ya automáticamente al policía le quitan el arma. Por eso decía que hay varias fases. Y no solo siempre se saca el arma por el tema del psiquiatra. Muchas veces lo hace superior en prevención y está facultado para hacerlo. Pero en pocas horas o en pocos días, eso tiene que pasar a la dependencia que pertenece del hospital policial. No. Gracias por ver el video